hola bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que hace mucho tiempo no subía es que cambié el carro vendí el jetica que tanto quería que tenía lo vendí pues se presentó la oportunidad de comprar otro entonces la aproveché y realmente no es mucho para hacerle es un BMW 120i aquí dejo una foto es un carro si usted no le hace modificaciones no hay que hacerle nada al carro simplemente suba ese arranque y échele gasolina y dele pata y chao ahí tiene para darle usted todo el tiempo que quiere entonces pues así como que ideas ideas para hacer vídeos en el carro no da muchas entonces pues no sé y por eso no he podido subir casi como muchos vídeos relacionados con mi carro actual hay una cosa a mí que en este carro me causa como una duda y es la forma de medir el aceite este carro contrario a los normales o a los otros carros no se mide con el motor apagado sino con el motor prendido entonces cuando yo recibí el carro me explicaron como mire este es el motor abren el capó y me dicen este es el motor aquí usted le echa el agua del limpia brisas aquí usted le pasa corriente si necesita y ya esto lo que tiene que saber el resto del carro le avisa todo en el computador y cuando traiga servicio ok cada uno como bueno pero hay gente como yo pues que le gusta como estar pendiente del carro y mirarle el aceite mirarle las llantas limpiarlo mantenerlo pues a sus horas entonces me puse a mirar en internet me puse a averiguar un poco sobre sobre el carro y efectivamente si hay una forma de medir el aceite entonces en lo que sucede es que según lo que encontré a partir del 2009 bueno en el 2006 ya ven unos carros así pero a partir del 2009 BMW quitó el motor en la varilla medidora entonces no ya no saca la varilla para medir el aceite sino que viene directamente al computador y en el computador pues hace el procedimiento entonces hay que prender el carro hay que tenerlo prendido más o menos unos de cinco a diez minutos si el carro está apagado para hacer la medición o cuando uno llegue de un trayecto pues puede hacer la medición o eso fue lo que encontré entonces pues me parece bien curiosa la vaina porque se supone que el aceite en teoría se debe medir hasta estando quieto no no circulando porque pues no va en teoría en un carro que tenga una varilla medidora no va a mostrar un buen nivel de aceite sino pues aquí se mide al contrario entonces como estamos de cuarentena totalmente encerrados entonces pues aquí aprovecho para salir mirar el carro obviamente tengo que prenderlo porque lleva cuatro días quieto yo lo estoy prendiendo cada cuatro días pues para efectos de que el aceite circule el motor trabaje y pues no que no se queda totalmente quieto durante el tiempo de la cuarentena entonces lo primero que uno tiene que hacer es prender el carro dejarlo calentar unos cinco o diez minutos más o menos según lo que vi yo en los vídeos y ya después de eso entonces si no entra al computador y hace la medición entonces primero va a prender el carro y ya miramos entonces el resto listo hay que aprendió ya regresamos bueno listo entonces ya aprendió ya calentó el motor ya está a temperatura de trabajo el aceite entonces lo que vamos a hacer es medir vamos al menú principal del carro entonces aquí está el menú principal para asegurarnos de que estemos en el menú principal entonces le vamos a dar aquí en la tecla de media para menú y nos va a dar acá ya estando acá vamos a darle la opción de info vehículo y le vamos a dar estado del vehículo aquí en el estado del vehículo pues nos va a mostrar toda la información relacionada con el vehículo entonces el indicador de las incidencias de los neumáticos todos están en verde todos están bien si es necesario reiniciar estos indicadores que pues hay veces se baja el aire se pincha bueno lo que sucede entonces uno lo que hace es ajustar la vaina y reiniciarlos el nivel del aceite del motor entonces aquí nos dice que el nivel del aceite del motor está bien aquí es para medir el nivel pero pues ya vamos allá aquí habla sobre la necesidad de decir algo necesita mantenimiento entonces pues todo está bien y aquí al final nos va a mostrar entonces lo que dice el control entonces dice que no tiene ninguna avería en general entonces bueno ya estando acá vamos a medir el nivel del aceite y acá le vamos a dar iniciar medición entonces ahí el carro empieza a medir el nivel del aceite del motor la verdad no sé cómo lo hace no lo logro entender pero de lo que vi en internet es que la bomba del aceite es como la encargada de tomar la medición entonces pues no sé si esté en lo correcto o si esté confundido pero bueno entonces coge y mide como la circulación o sea la cantidad de aceite que circula todo el tema y pues ahí arroja como como el estimado ya de cuánto tendrá en total el motor entonces pues esa es la forma como tal como se mide el aceite entonces tan por otro término de procedimiento pues obviamente nos irá a decir qué tanto aceite tiene el motor y si necesita más o qué según las recomendaciones que me dieron pues obviamente es no hacerle nada al motor bueno todo lo que le dicen a uno cuando le entregan un carro en un concesionario entonces pues la idea es esto es más que todo como ilustrativo porque realmente yo no creo que este carro necesite mucho mucho mantenimiento en el momento ya que todavía no es el tiempo bueno 100% pues aquí dice que está bien en el máximo ahí está medido el aceite igual que como si fuera una varillita medidora normal mínimo máximo entonces pues ahí muestra qué cantidad de aceite tiene entonces ahí está máximo y ya pues básicamente esa es la manera como se le mide el aceite a un BMW creo que aplica para pues toda la serie 1 algunos serie 2 serie 3 también es muy parecido básicamente los que tengan este iDrive que es el sistema de BM entonces se mide el aceite de esa manera porque pues ya saben BM eliminó la varilla medidora entonces bueno pues eso es todo por hoy voy a pensar qué más videos puedo hacer para poder subir al canal realmente no soy mucho así como de darle cara a la cámara pero no sé me gustan todos estos temas de los carros y todos estos pequeños detalles y todas estas cositas entonces pues voy a pensar a ver qué más de todas maneras si a ustedes se les ocurre pues alguna cosa así como al alcance de uno que lo pueda hacer entonces ahí están los comentarios con mucho gusto los pueden dejar si les gustó el video le pueden dar like y nos vemos en una próxima oportunidad ¿listo? gracias por ver el video gracias